¿Te gustaría doblar el audio de tus videos a otros idiomas? Mira este ejemplo. La música es una forma de expresión poderosa que tiene un impacto significativo en nuestras emociones. Algunas canciones... ¿Cómo se escuchará en italiano? La música es una potente forma de expresión que ha un impacto significativo sobre nuestras emociones. Algunas canciones pueden sentirse felices. Ahora en inglés. La música es una forma de expresión poderosa que tiene un impacto significativo en nuestras emociones. Algunas canciones pueden hacernos sentir felices. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, no es necesario tener un equipo completo para realizar este proceso. Solo necesitas una herramienta con IA y la magia sucederá. Antes de iniciar, hoy te mostraré dos herramientas que son muy buenas. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. La primera herramienta es RAS.ai. El enlace de esta plataforma y de todas que trataré en este tutorial lo encontrarás debajo del video. Solo debes hacer clic sobre él. Para poder usar esta herramienta, lo primero que tienes que hacer es registrarte. Para ello, puedes hacerlo mediante tu cuenta de Google o también ingresando un correo electrónico. En este caso, voy a utilizar mi cuenta de Google y seguidamente tienes que completar toda la información que te solicite. Una vez registrado y llenado toda la información solicitada, te va a mostrar una ventana similar. Para subir nuestro video, debemos hacer clic sobre este botón. Nos muestra la siguiente ventanita y nos ubicamos en esta parte. Para cargar el archivo, debemos hacer clic aquí o arrastrar nuestro video o audio en esta opción. Pero antes de ello, nos precisa lo siguiente. El formato de nuestro archivo debe ser mp4, mob o cualquiera de las que nos indica. Caso contrario, tendrás problemas para continuar. Conocido esto, hacemos clic para cargar nuestro archivo. Cargado el archivo, ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre a nuestro proyecto. Para esto, podemos dejar tal como se muestra, ha utilizado el mismo nombre del archivo o lo podemos cambiar. En este caso, yo lo voy a dejar tal como está. A la vez, nos indica cuántas personas hablan en el video. Aquí, dejamos en la opción autodetección, pero en caso que tú quieres precisarlo, puedes seleccionar la cantidad de personas que están hablando en el video. Lo voy a dejar en autodetección. Seguidamente, nos indica el lenguaje original de nuestro video. Podemos dejarlo en autodetección o podemos cambiar a nuestro idioma que estamos hablando. Para que la plataforma realice más rápido el proceso, seleccionaré el idioma original del video, que es español. Observa toda la cantidad de idiomas que tiene esta herramienta. Aquí está español. Ya lo dejé. Seguidamente, debemos seleccionar el idioma al cual deseamos traducir. Por defecto, está en el idioma inglés. Para cambiarlo, presiono sobre este botón y observa toda la cantidad de idiomas a la que podemos traducir. Es increíble. Realmente es increíble. Pero para este ejemplo, voy a seleccionar el idioma italiano. Una vez realizado todos los procesos, presionamos el botón traducir. El proceso de doblado a otro idioma tiende a demorar un poco. Y en este lado nos muestra el avance en porcentajes. Llegado al 100%, aparece la siguiente ventana. Debemos hacer clic en De acuerdo para continuar. En este lado izquierdo podemos observar el guión en el idioma original. Y en el centro, el guión del idioma traducido. Es muy importante que revises el guión y en caso encuentres un error, este es el momento para poder corregirlo. A la vez, puedes incrementar algunas palabras. Y si lo haces, seguidamente debes presionar el botón Aplicar cambios. Pero en mi caso está todo bien y lo dejaré tal como está. En la parte de abajo apreciarás la pista de audio del nuevo idioma. Si quieres añadir el subtítulo al video, debes hacer clic en esta opción. Ahora vamos a hacer play para ver nuestro doblaje. Impresionante. En poco tiempo hemos doblado nuestro video a otro idioma y la voz se ha llegado a mantener. Para poder descargarlo nos ubicamos en la parte de abajo y hacemos clic en Descargar. Aquí nos muestra las opciones de descarga tanto del video, del audio y del subtítulo. Hacemos clic en Video y seguidamente en Video Traducido. Ahora te enseñaré cómo cambiar este mismo video a otro idioma sin necesidad de volver a realizar todo el proceso. Tienes que hacer clic en la herramienta Nuevo idioma y en la ventanita que te aparece seleccionas el otro idioma. Voy a seleccionar Inglés. Presionas el botón Traducir, seguidamente ir a Nuevo Proyecto. Y en la nueva ventana que aparece tenemos nuestro video en el otro idioma. Ahora lo observamos. La plataforma te da la opción de usarlo gratuitamente. Puedes subir hasta 3 videos de forma gratuita. Y por cada video puedes extraer hasta un tiempo de 1 minuto. Para ser gratis no es una mala opción. Pero si quieres convertir con una mayor duración puedes usar la opción de pago. Ahora continuamos con la segunda herramienta. La plataforma es VoxCube. Esta herramienta nos permite traducir los videos que están en YouTube o TikTok que tenga una duración máxima de 30 minutos. Pero solo puedes descargar de forma gratuita 1 minuto. Lo primero que debemos hacer es registrarnos. Hacemos clic en el botón Localizar. En la ventana que nos aparece nos indica que podemos acceder usando nuestra cuenta de Google. Presionamos el botón y completamos todos los pasos que nos solicita. Después de registrarnos te muestra la siguiente ventana. Aquí debemos copiar el enlace del video que queremos traducir. Puede ser de YouTube o de TikTok. Para esto voy a seleccionar un video de mi canal. Este de aquí. Hago clic sobre él. Y escuchamos el video. Observa estas imágenes. Solo una de ellas es real y además fueron creadas por la inteligencia artificial. ¿Cuál es la real? La primera. Selecciono el enlace. Y lo copio. Regreso a la herramienta. Y lo pego. Rápidamente sin presionar nada muestra el nombre del video con su imagen de portada. En caso no fuera el video que deseabas entonces haces clic en la imagen del tacho de basura para poder eliminarlo. Y vuelves a copiar el enlace. Confirmado que es el video ahora verificas que esté seleccionado el idioma original. En este caso es español y está correcto. Pero si hubiera un error presionas este botoncito y ubicas el idioma. Pasamos a la opción de traducir el video. Aquí hacemos clic sobre el triangulito y debes seleccionar el idioma. Pero antes como observas podemos traducir en búlgaro, chino, danés y muchos idiomas más. Voy a seleccionar el inglés. Por último te da la opción de seleccionar el género de la voz. Pudiendo ser masculino o femenino. Como el video tiene voz de hombre lo dejo tal como está y hago clic en continuar. Esperamos a que lo traduzca. Y lo escuchamos. Para bajarlo debes hacer clic en la opción descargar y guardas el archivo. ¿Qué te parecen estas herramientas? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si aprendiste algo nuevo apóyame con un me gusta. A la vez suscríbete al canal. Y si quieres conocer cuáles son las mejores herramientas para crear música con un simple texto. Haz clic en el siguiente enlace. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.